Está hablando Pablo Hicharri, allí con los medios, escuchamos. ...con un tipo con un enorme sentido de la clase de donde salió, o sea, Diego tuvo la posibilidad, se codió con Reyes, se codió con los grandes mandatarios del mundo, con las fortunas más grandes, sin embargo, cuando decidió defender, decidió recordar siempre el lugar de donde había nacido, y eso no lo hacen. Pablo, Pablo, una historia que se le cuidó a Diego, Pablo, se le cuidó a Diego. Con Diego nos conocimos cuando yo hacía los buscas de siempre, año 1999, Dalma trabajaba, había ingresado a la novela con un personaje, y ahí tuvimos la posibilidad de conocerlo. Ahí tuve la posibilidad de ir a verlo, aseguró la Yavana, a ese lugar tan emblemático donde vivió, y recuerdo que yo estaba muy nervioso, esperándolo bajar, y escucho que en vez de yo gritarle a él, decía, él bajaba por la escalera diciendo, Hichar, Hichar, y recuerdo que cuando bajó los últimos de esos escalones, patinó, y cayó arriba mío, o sea, patinó solo esos escalones, y el primer encuentro que tuve con Diego fue un terrible abrazo, donde recuerdo esa piel terza, recuerdo su perfume tan lindo, y esa calidad humana que la tuvo hasta los últimos años. Mirá, Diego siempre ha sido artífice de su propio destino, Diego ha decidido su vida y su muerte. Tengo entendido de todas formas, por la familia, por las nenas, por Claudia, que en los últimos tiempos no tenían posibilidad de acceder a él. Eso verdaderamente me entristece profundamente, porque creo que lo que Diego más necesitaba en esos últimos tiempos era el cariño de sus seres más queridos, de sus hijas, de sus hijos, de los que lo habían querido, más allá de los conflictos que habían existido a lo largo y a lo largo del tiempo. Así que eso me da muchísimas gracias. A la vía Dalma, no la vía Janina, estuve con Dalma, nos abrazamos, estuve con Claudia, estuve con ellos, no la vía Janina, sé que Janina, estaban todas muy tristes, sé que Janina tal vez es la que más triste está, no me va a faltar oportunidad seguramente de darle un abrazo más adelante. Gracias a ustedes, chicos. Gracias.